Música Señores de regreso estamos con el consumidor e inmediatamente nos vamos a nuestra transparencia de precios En esta ocasión el mercado que visitamos es el mercado de la feria Así que vamos a ver el comportamiento de los precios del día de hoy por allá Música El rollo tenemos de 21 a 25, los huevos, el cartón a 1.35, la unidad a 5 El bacalao está a 110 y el arenque a 115 La yuca está a 15 pesos, la batata igual, el ñame está a 30, la yaotía está a 50, la uña más 20 La yaotía coca está un poco más cara que está a 40, la yaotía almapuey que está a 45 ahora mismo La yaotía amarilla que está a 55 Bueno tenemos aquí el guineo verde, lo tenemos a 3 pesos Y tenemos el plátano verde a 13 y a 12 Y el maduro lo tenemos a 12 pesos Mire el ají cubanera se está vendiendo a 25, las zanahorias la estamos vendiendo a 20 Tomate de ensalada lo estamos vendiendo a 25 El bugalú lo estamos vendiendo a 20 La lechuga la estamos vendiendo a 25 El ají morrón lo estamos vendiendo a 45 pesos El api lo estamos vendiendo a 30 La tallota, la grande la estamos vendiendo a 15 La berenjena grande también a 15, la chiquita a 10 El paquete de verduras lo estamos vendiendo a 50 pesos Tenemos las toronjas a 25 pesos la unidad Tenemos las piñas a 45 pesos También tenemos la naranja agria a 3 pesos la unidad Tenemos la sandía a 100 pesos la unidad El melón a 65 pesos la unidad Señora ahí vimos los precios en el mercado de la feria Ahora nos vamos a los supermercados del país Iniciando con el Superpola El Superpola tiene hoy arroz Don Kiko Selecto 10 libras a 209 pesos Aceite el sol de canola 64 onzas 120 pesos Pastas princesa toda la variedad 350 a 400 gramos a 19 pesos Maíz linda dulce 15 onzas 39 pesos First class atún desmenuzado en agua o aceite 142 gramos a 35 pesos Aviva galletas toda la variedad la presentación de 9 65 pesos Colgate crema dental triple acción 160 mililitros a 149 pesos First class lavaplatos limón un galón a 169 pesos En Carrefour, Carrefour tiene hoy lechuga repollada a 19.95 Tomate bugalú 20.95 Tayota fresca 8.95 Berejena morada 15.95 Pepino criollo 10.95 Pimientos morrón colores 39.95 Ají cubanela verde 19.95 Brócoli fresco 26.95 Todos esos precios por libra Repollo blanco la unidad está a 39.95 También la yautía blanca la libra 49.95 La batata criolla 16.95 La yuca mocana 17.95 El guineo verde 7.95 La remolacha cruda 16.95 La zanahoria fresca 18.95 El arroz super selecto moronta 19.95 Las habichuelas pintas a granel 38.95 Y la lechosa hawaiana a 10.95 Estos precios también todo por libra Limón persa 22.95 Zadilla híbrida 18.95 Y chinolas a granel a 26.95 Los precios por libra Por último en el super nacional Supermercados nacional tiene el 28 y el 29 de noviembre Grandes ofertas en la semana de carnes y pescados Por cheta de cerdo fresco La libre está a 239.95 Esos son los precios del día de hoy De las transparencias de precios Amigos Esta información no es para yo decirla Solamente para que usted la maneje Para que usted sepa esta información Y pueda aprovechar estas ofertas Y hacer compras que siempre decimos Deben ser inteligentes Una compra inteligente nos va a representar Mejores productos a mejores precios Y eso es lo que queremos señores Es abaratar nuestro presupuesto Y esta es la esencia de esta sección Y recuerden Se hagan como siempre digo No vayan al supermercado con hambre Si van con hambre compran de más Nos vamos a la pausa señores Tenemos mucho contenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!